Este fin de semana el pico y cédula sigue unificado en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Estamos muy atentos a las medidas de los municipios del área metropolitana sobre la continuidad o no de la medida a partir de este lunes. Mañana sábado 30 de mayo pueden salir las personas con cédulas terminadas en 7 y 8. El domingo 31 de mayo las cédulas terminadas en 9, 0 y 1. Recuerde que solo puede salir una persona por familia y debe portar la cédula para la verificación.